Dios les bendiga, Iglesia Amada de Cristo, el Chadá en New York. Un placer dirigirme hacia ustedes, un abrazo fraternal, un abrazo de amor en Cristo. Soy el Pastor Erick Ordóñez, un abrazo al Pastor Jairo Fernando Calix, a nuestra Pastora Gretel, un abrazo a todos los líderes de misiones, a todos los pastores asociados de la Iglesia de New York. Un placer, un placerazo, estamos muy contentos por dirigirnos hacia ustedes, es un placer, no saben, un honor poder dirigir estas pequeñas palabras, verdad, hacia ustedes, verdad. Estamos aquí en la Iglesia de Choluteca junto con mi esposa, pues animándoles y comentándoles, verdad, de que es, que cómo está la situación en esta Iglesia de Choluteca. Esta es la Iglesia por fuera, verdad. Actualmente se están haciendo algunas modificaciones en la Iglesia porque nosotros estamos construyendo nuestra casa atrás, atrás del templo queda la casa pastoral, verdad, que eso es el confronto propio que lo estamos haciendo. en esta parte de acá, allá atrás, pues este es el templo, verdad, por fuera, hermoso, pequeño en estructura tal vez, pero yo he visto un templo hermoso, gigante, más grande, verdad. Dios me lo ha mostrado, grande. Atrás de aquí estamos construyendo la casa, pues las ideas son construir el templo en la parte de arriba porque se va a hacer una segunda planta, verdad, y eso es para la gloria del Señor. Y por eso se ve la Iglesia así poco por fuera, porque aquí se está haciendo mezcla de cemento, y entonces se ensucia. Pero pronto ya vamos a terminar allá y vamos a pintar la Iglesia. Gracias, sinceramente. Estamos muy agradecidos por su aporte, por su aporte, por sus actividades, por esa enorme gestión que ustedes hacen allá en Estados Unidos. Para nosotros es un honor pertenecer a este ministerio. No tenemos palabras por donde Dios los ha traído. Infinitamente agradecidos por todo lo que ustedes están haciendo, por todo lo que ustedes están aportando. Es importante que sigan trabajando, que sigamos trabajando juntos de la mano, verdad, para que el Reino de Dios se siga expandiendo, que es lo más importante, que es lo más que nosotros debemos de desear, para que el Reino de Dios se expanda. Gracias por prestarnos al Pastor Jairo en esta semana que va a estar con nosotros, en este tiempo que va a estar con nosotros. Ustedes van a quedar allá, pero él viene acá a visitarnos y infinitamente agradecidos, verdad. Estamos con ansia esperando la venida a nuestro Pastor. Precioso, verdad. Vamos a entrar a lo que es el templo en el interior, verdad. Actualmente este es el templo que viendo de nosotros nos gozamos en la presencia de Dios y agradecidos porque Dios está haciendo grandes cosas en Choluteca. Choluteca, la iglesia de Choluteca ha crecido enormemente en el aspecto espiritual y en número. Actualmente somos casi 70 miembros en la iglesia y eso es... Dios le bendiga, iglesia El Chaday. Soy el Pastor José María Mondragón Sánchez de la iglesia El Chaday, el Alonal. Estoy muy contento, verdad, porque estamos trabajando en el Reino de Dios, verdad. Estamos trabajando en el Reino de los Cielos, verdad. Expandiendo el Evangelio, verdad. En todo lugar, verdad. Y estamos haciendo grupos de crecimiento, estamos haciendo cultos para niños, verdad. Estamos trabajando duro aquí en el pueblo de La Nonal junto con mi esposa, verdad. Predicando la palabra, verdad. Llevando la palabra, sembrando la semilla para que germine, verdad, y dé fruto a su tiempo, verdad. Yo sé que aquí Dios va a hacer grandes cosas en este pueblo y gracias a ustedes, verdad, porque aportaron, verdad, para la iglesia, aportaron para que se pudiera hacer este templo aquí en el pueblo de La Nonal, verdad. Gracias la congregación, gracias por sus ofrendas, gracias por su aporte, gracias por todo lo que han hecho por nosotros también. Muy agradecido, súper agradecido, verdad. Y también, pues, vamos a recalcar eso de que, verdad, hay veces que el Pastor Jairo va a estar viajando para acá, verdad. Espero que ustedes comprendan, espero que ustedes estén conectados, verdad. Cuando nosotros estamos conectados en el espíritu, vamos a comprender, verdad, que las salidas no son de balde, sino que, verdad, necesitamos de que el Pastor Jairo nos visite, necesitamos de que el Pastor Jairo haga sus giras para acá de vez en cuando, para que los venga a apoyar, para que los venga a orientar y los venga a enseñar, verdad, más de su palabra. Yo le bendigo en el nombre de Jesús. Saludes a toda la congregación de la iglesia del Chadai New York y de la iglesia del Chadai New Jersey. Dios les bendiga, Dios les guarde y los siga fortaleciendo para que podamos seguir expandiendo el reino en todo lugar, verdad. Como dice en la palabra, que Jesús le dio a sus discípulos, vayan y hagan discípulos bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verdad. Tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones para que el reino de Dios se expanda cada día más. Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno, mis amados hermanos, pastores, de todos, de toda la iglesia del Chadai. Aquí pues estoy presentando. Yo soy la pastora Emelina Baca de la iglesia del Chadai de Teucigalpa, Honduras. Aquí pues con luchas y pruebas por eso estamos aquí porque las armas de nuestra iglesia no son carnales, son no poderosas en Dios y las usamos para destruir las obras de Satanás. Y aquí pues dándole gracias a Dios por este momento especial y por la vida del Pastor Jairo y por la vida de cada uno de ustedes y las personas que ofrendan, que dan ofrendas para que esto sea realidad. Pues aquí estamos, pues tenemos ya esta galera pues trabajando para los mejores de Dios. De aquí pues estamos, ganamos armas, las consolidamos, las discipulamos para el reino de Dios. Al otro lado pues ya tenemos más espacios para construir. Yo sé que aquellas personas, ustedes, están trabajando en actividades y ofrendando para que esto sea posible para construir este templo. En el nombre de Jesús, ese es nuestro sueño, nuestro anhelo, tener este lugar ya construido. También pues así pues bendigo sus vidas de gran manera. En el nombre poderoso de Jesús, Dios me lo siga bendiciendo. Amén.